qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo me presento para los que no me conocen yo soy fer de zona autos amigos me encuentro el día de hoy en el tianguis del planetario en la ciudad de guadalajara llevándoles para todos ustedes estos vídeos informativos ya saben que aquí van a encontrar una gran variedad para todas esas personas que están pensando comprar o vender un acto seguramente este vídeo les va a ser muy útil oigan y pues como ahí me han estado dejando comentarios fer un vídeo de ford expedition en esta ocasión me puse las pilas para llevarles a todos ustedes ese vídeo pues miren vamos a comenzar este vídeo precisamente con esta expedición modelo 99 vamos a ver de este lado precio ver el precio 52 mil 800 pesos un camionetón amigos enorme vean el frente en buenas condiciones qué te parece esta es posiblemente la que estabas buscando para una familia grande numerosa para los de rancho que quieren ellos una camioneta versátil que entre en todos los terrenos pues esta te va a funcionar a la perfección porque recuerden que estas son más altas a que caray está cerrada yo quería mostrarte el interior no vamos a poder pero de aquí yo te hago la mención es de tela no es de piel y está en buenas condiciones generales su cielo también se encuentra en buenas condiciones pues ahí tienes esta opción y vamos a continuar con estas expedición pues miren caballeros damas señoras aquí tenemos esta otra opción esta ford expedition modelo 98 automática eléctrica aire acondicionada hace mención vendo o cambio muy buena recuerda que aquí estas camionetas que te estoy yo mencionando de hecho mira ahí está el número de contacto para que llames y preguntes te repito que ellos te ofrecen la garantía de que toda su documentación está legal no vas a tener problemas mecánicamente también te están ofreciendo la garantía de que estás adquiriendo un vehículo que no te va a ocasionar problemas al momento de llevártelo mira este le está quebrado aquí la calavera pero también toma en cuenta que los autos usados pueden fallar de un momento a otro eso es algo muy importante caballero puedo abrirla y miren aprovechando que soy aquí en el frente aquí tiene como accesorio esta parrilla que es diferente normalmente no vienen así así de que este pues ahí sí es de tu agrado ese detalle excelente miren el interior todavía es el original oigan para el modelo el año que el modelo 98 22 años y aún conserva esta tapicería caramba qué más quieres amigo pues mira yo como les hago mención son camionetas que ya tienen sus años y si tienen algunos detalles ahí lo estás observando mira aquí tiene este otro detallito pero encontrarte una camioneta todavía con su interior original guau híjoles esto sí se se admira pues ahí tienen esta excelente opción 48 mil 900 pesos el número de contacto ya te lo pasé y vamos a buscar más y de este lado acá tenemos esta otra en color blanco modelo 2003 por esta están pidiendo a ver acá está el precio 76 mil 800 pesos 76 mil 800 pesos esta combinación de blanco con doradito qué bonita se ven muy clásico en este tipo de camionetas verdad este hace mención que es la eddie bauer yo creo que sí creo que la eddie bauer era la más equipada igual si me equivoco caballeros corríjan ustedes que son los especialistas ya saben que yo solamente soy un apasionado y un medio para hacerles llegar toda la información para todas las personas que están pensando comprar o vender un auto una camioneta mira qué tal qué te parece hay que estoy pasando una vista así rapidito rapidito porque no nos podemos entretener mira acá tenemos el precio nuevamente 76 mil 800 el número de contacto bueno pues especialistas espero que sea de tu agrado otra excelente opción de este lado no me puedo rimar ahí está el árbol así que nada más te doy esta muestra esta vista perdón de este lado oigan igual si quieres tú ver un vídeo con puras for explorer aquí en la parte de arriba te voy a dejar el link para que vayas y veas este vídeo con puras for explorer en esta ocasión vamos a buscarles for expedición si no me encuentro muchas expedición pues ahí le incluimos una que otra para llenar este vídeo pues miren amigos aquí continuando con el vídeo que les parece ahora esta otra opción otra expedición en color blanco modelo 98 automática eléctrica aire acondicionado tres bancas de asiento rodado deportivo acá lo están observando miren este rodadote de 20 pulgadas qué tal enorme esta camioneta bonita placas de jalisco por cierto y el precio pero el precio te vas a sorprender 49 mil 800 pesos cuánto cuánto 49 mil 800 pesos esta se va a vender a la una a las dos vendida vendida porque no nos vamos a esperar a la tercera esta seguramente de en este vídeo va a salir el dueño y mira el interior su tapicería la original 22 años tiene esta camioneta y todavía conserva su tapicería original caballeros ideal para la familia una excelente opción a qué tal te parece y ahorita te voy a mostrar otra vamos lo rapidito rapidito para mostrarte si previamente todo su costado checa mira aquí le hace falta su haya se me olvidó el nombre del limpia para brisas tiene un nombre pero bueno ustedes me entienden qué te parece ahí tienes esta excelente opción quieres ver otra pues acompáñenme pues miren de este lado tenemos ahora esta otra expedición modelo 98 por esta están pidiendo vamos a ver cuánto cuánto fer 54 mil 800 pesos 54 mil 800 pesos acá le mandamos un saludo al compa un al chalán nuevo también le mandamos un saludo que no quiere salir le da le da vergüenza miren este también cuenta con rines deportivos de 22 pulgadas que te parece quieres ver el interior vamos a verlo rápidamente porque ya andamos finalizando este vídeo ahí tienes esta excelente opción mira su interior todavía se conserva en buenas condiciones qué tan pues espero que sean de tu agrado todas estas camionetas mira de este lado su otro costado qué tan su pintura en buenas condiciones no está golpeada no tiene golpe a la vista pues ahí tienes esta otra opción y nuevamente caballeros mira te recuerdo aquí vas a pedir informes de estas camionetas que estoy mostrando recuerda que ellos compran y venden autos tienes uno en venta ponte en contacto con ellos seguramente les va a interesar y también te quiero recordar que todos sus vehículos te dan la garantía mecánicamente y que su documentación no vas a tener problemas pero si toma en cuenta que como son autos viejos te puede fallar de un momento a otro así de que el momento que tú te lleves tu camioneta ten la seguridad que te están hablando con la verdad algo muy muy importante ellos están establecidos aquí en el tianguis del planetario pues miren continuando aquí con este vídeo ahora les tengo esta bonita ford expedición en este color blanco para ustedes caballeros para que tengan más camionetas y comparen precios para que tengan como referencia miren estas llantas taquetudas le va muy bien me agrada también su pintura en buen estado vamos a verla rápidamente aquí alrededor placas de jalisco ya observaron vean su defensa trasera sus sensores de reversa adicional ya cuenta y con ese accesorio para insertar el remolque mira su rinde los originales los cuatro y como puedes ver su pintura en muy buen estado sus espejos retrovisores muy sanitos también todos sus cristales también en buenas condiciones oigan este modelo 2005 y por esta están pidiendo 110 mil pesos 110 mil pesos vamos a verla aquí rápidamente el interior para que la veas a ver si es la de tu agrado totalmente eléctrica en buenas condiciones miren qué bien esta camioneta si le dieron muy buen trato las familias que la la tenían vean su interior y el beige chito oiga este que caray verdad bueno miren ven aquí todo este las condiciones en que se encuentra aún conserva su cenicero el encendedor más bien no el cenicero no más bien el encendedor que ya ni se usan vean este enorme espacio para guardar sus documentos cosas personales vean la parte de atrás recuerden que estos son tres filas de asiento siete pasajeros para una familia amplia está cerrada la puerta no te lo puedo mostrar pero ya sabes que estos cuentan con tres filas de asiento pues ahí tienes esta excelente opción te voy a estar dejando en pantalla el número de contacto para que llames y pidas toda la información que necesites saber amigos miren esta otra expedición eddie bauer muy bonita esta camioneta este color cereza se puede se pudiera así catalogar llantas de media vida su rinde los originales estribos modelo 98 modelo 98 una camioneta que a pesar de los años se ha conservado en buenas condiciones caballeros estaba buscando una camioneta para la familia recuerden que estas cuentan con tres bancas de asiento para siete pasajeros el precio 68 mil pesos amigos 68 mil pesos por esta expedición ahí tienes esta opción esta es la versión eddie bauer bueno ya lo de la versión de lo de menos verdad lo importante es que la camioneta está buena funcionando ahí te paso la vista no alcanzó hasta la parte de atrás pero de aquí ya te di una vista previa aquí en la parte del centro para guardar tus lentes en fin espero que también sea de tu agrado número de contacto 33 30 0 7 60 60 llama y pregunta 68 mil pesos modelo 98 pues miren amigos esta bonita afora expedición esta me llamó la atención expedición esta es la versión eddie bauer modelo 2003 automática lo mejor 4 por 4 quemacocos tres bancas de asiento interior en piel 97 mil 950 pesos cuánto 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 fue 97 mil 950 pesos número de contacto 33 15 21 65 60 que te parece mira qué bonita grande enorme como la estabas tú buscando algo que tenga espacio para pasajeros que tenga potencia 4 por 4 que más quieres placas de jalisco por cierto ahí estás observando alrededor el trato que tiene para que vea que la camioneta no tiene ningún golpe a la vista totalmente eléctrica eléctrica el interior pechachito qué tal en piel en buenas condiciones por cierto perfer se ven rayas amigos es normal la piel suele con el tiempo marcarse así y eso es porque no les dan mantenimiento por cierto miren quemacocos ahí tienen esta opción llama pregunta todo lo que quieras saber kilometraje documentación pues miren no me quiero entretener mucho para alcanzar a mostrarte más opciones qué te parece amigos ya con esto vamos a dar por finalizado este vídeo espero que haya sido de su agrado ya estuvieron viendo varias opciones qué tal les pareciera yo los invito a que visiten aquí el tianguis del planetario recuerden que hay más de tres mil quinientos autos en venta seguramente van a encontrar alguno de su agrado yo me despido yo soy fer oigan y por último también quiero hacerles mención recuerden que este canal ya no los los invita a que se suscriban aquí nada más lo único que les voy a pedir es que le den like o dislike ya saben que cualquiera de esas dos cosas me ayudan mucho para mejorar el contenido de este canal ya vámonos vámonos